Sí, bueno, primero yo quiero agradecerle la disposición del presidente del Congreso, a Sergio Salomón, agradecerle esa disposición que él, como presidente del Congreso, tiene la apertura de que se reinice este tema. Eso a mí me parece de entrada un gran paso para el gobierno de la ciudad. Y bueno, por supuesto que si él considera que es necesario que también tenga que insistir en el cabildo con los diputados de Acción Nacional, así lo haremos con mucho gusto. Hemos venido sosteniendo diversas reuniones con ellos sobre temas que hemos tenido y compartiendo con el gobierno de la ciudad. Y por supuesto que no descargo tan pronto nosotros tengamos nuestra ley de ingresos, porque además no solamente se requiere aprobar el tema del DAT, sino se requiere aprobar de manera integral la ley de ingresos, que también anticipo, el gobierno de la ciudad no va a generar nuevos impuestos. No hay ni nuevos impuestos, ni incrementos tampoco que estén por encima de la inflación, que es lo que generalmente se llega a aprobar por parte del gobierno de la ciudad, o en su caso del cabildo para ser más específicos. Gracias. 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 Gracias.